Vamos a ver si mi buen amigo Humberto Morales, a quien yo estimo y valoro en su comunismo, porque siempre es claro cuando habla, ya estamos sabiendo que el Frente Amplio no le va a dar el voto de confianza al señor del Solar. Escuchen lo que dice hoy, mañana de repente cambia de opinión, lo que dice hoy Humberto Morales del Frente Amplio que impulsó la vacancia de Kuczynski, a quien defendía el señor del Solar. En este momento, y hace unos días, la vicepresidenta de Toronto ha dicho que se tienen que profundizar los temas mineros en el coche. El señor presidente de la CONFIE ha dicho que se tiene que poner mano dura, no hay que ser inflexible, y ha sido muy débil el gobierno en los temas mineros. ¿Se pretende poner a una persona con carisma para golpear al pueblo? El Frente Amplio está acá, lo vamos a entender. ¿Usted no está de acuerdo? ¿Usted no está de acuerdo? Completo. Mire, la designación del presidente es una designación constitucional. Lo que estamos diciendo, que en términos políticos, cuál es la posición del Frente Amplio. La posición del Frente Amplio es la defensa de los derechos de los trabajadores. ¿Y cree que Salvador Rosalá no va a asumir esa posición también? Lo que nosotros creemos es que el señor Salvador Rosalá va a asumir la posición de defender las líneas políticas que ha dictado todo ese tiempo la CONFIE. Eso es lo que cree el empresariado nacional. Recuerde usted el decreto supremo presentado ya sobre la flexibilización laboral y afecta a todos sus... A la CONFIE le ha metido un portazo en la cabeza. El día jueves vamos a estar con el señor presidente de la CONFIE, Roque Benavides. Y Roque Benavides ni caso le hicieron porque él pidió un gestor que articule, que comience a hacer y lo llevaron a un actor. Que dicho sea de paso. De abogado no ha trabajado porque su colegiatura en el colegio de abogados está inhabilitada. O sea, firmar papeles no ha hecho. Salvo que ha estado trabajando de abogado. Insisto en eso. Es muy importante que en aras de la transparencia Salvador diga, este es mi patrimonio, tengo o no tengo cuentas acá, en Colombia, en la China, en la Conchinchina. Yo he sido asesor, consultor de que... No vaya a ser que los primos hayan ganado un billete y después lo han contratado a él. Es decir, la figura de la poscoima. ¿No es cierto? Porque eso existe en la cabeza de mucha gente. Odebreg le da billete a Alan García, que es proveedor del Estado, le devuelve a Alan García los favores, coimeándolo posteriori. Esa es la idea, ¿cierto? No vaya a ser que Salvador del Solare haya terminado siendo proveedor de ex-proveedores del Estado. Cosa que él no recusaba. Sería bueno que alguien se lo pregunte, ¿no? Que alguien. O sea, difícil que se lo pregunten en cualquier medio del Grupo RPPK, del Grupo de la República, del Grupo del Comercio. Difícil que se lo pregunten, que osen molestarlo. A alguien de repente le puede pasar la voz que hay algunos peruanos que estamos intrigados con su capacidad de vivir del aire. De repente es un capo y de repente es un gran gestor privado. Y eso sería algo muy bueno, porque si no es gestor público, un gestor privado tendrá que ser. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores. A dos cuadras del óvalo de Miraflores está CompuPalace. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. CompuPalace.